¿Un poco chucha o no? Chica Qué bonita la chica Qué chiquitita es Qué bonita Venga hija Hola chica Muy bien chica Muy bien Muy bien Siéntate 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 Muy bien Muy bien Cordelia que está haciendo Venga vamos We can go down already Vamos chica Vamos Muy bien Muy bien Vamos cariño Muy bien Muy bien